Miles de madres centroamericanas hacinadas en las cárceles de inmigración pudieran quedar libres a partir de la próxima semana. Rosa María Orbach nos explica por qué. Madres y niños indocumentados arrestados en centros de detención están saliendo libres, así lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional. Nuestro equipo de investigaciones de cierre de edición lo comprobó cuando hablamos con Alexis Nava de la organización Raíz que logró la libertad de una madre campesina indocumentada. Rosa apenas acaba de llegar a su casa anoche, la dejó salir a ICE bajo ciertas condiciones. Lo más positivo del caso y que tiene un impacto nacional es que no tuvo que pagar ninguna fianza. Rosa Martínez Duarte fue arrestada por ICE cuando se dirigía a trabajar en los campos agrícolas al norte de California. En aquella ocasión, entrevistamos a su hija Laura en exclusiva cómo lloraba a gritos pidiendo la libertad de su madre. Así la recordamos. Que no le deporten. Hoy esas lágrimas son de felicidad. La organización Raíz dice que era justo que el gobierno se diera cuenta que encarcelar a madres y niños indocumentados indefensos son casos civiles y no criminales. Lo que es un poco contradictorio es de que, por ejemplo, las ciencias ya existen. Lo que verdaderamente deberían de hacer es dejarlas libres bajo una libertad condicional. A pesar que muchos indocumentados han sido deportados a sus países, esta organización recomienda exigir sus derechos. Les sugiero a las personas que están detenidas y a los abogados que representan a personas detenidas que pelean por esta libertad condicional porque sabemos que es bajo la discreción de nada más los jueces de inmigración ICE y Obama. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición.